Mi nombre es Josephine Morales y mi cargo es consejera escolar de Colegio Madre Tierra. En el colegio fomentamos los valores y uno de ellos es el compromiso. Tomando conciencia a los chicos de la importancia de prestar atención en clase, la entrega de tareas en la fecha establecida, ser puntuales en el horario de entrada en el colegio, respetar sobre todo a sus compañeros y las pertenencias que cada uno de ellos posee. Este valor de compromiso me ha ayudado a mí a lograr mis metas, mis objetivos y a ser una mejor profesional.